Hola, hola, buenas tardes. Les vengo a enseñar lo que compré en el super y que me salió más barato. Por eso es importante checar lo que te ofrece el supermercado, pero también hay cositas que están por ahí escondidas y que si no checas el precio te puedes estar perdiendo de una gran oferta. Solamente que, ojo, hay que comprar cosas que realmente vayamos a utilizar. Yo llegó un momento en que me volví super obsesionada de las ofertas y promociones y entonces comencé a comprar cosas que solamente acumulaba yo en casa y no les daba ningún uso y que tampoco eran ni siquiera útiles como para obsequiarlas. Entonces, nada más no se dejen llevar por cosas que a lo mejor solamente las van a almacenar y el hecho de que estén baratas no significa de que sea un ahorro en caso de que las compres porque si nada más las vas a tener para acumular y no las ocupas, pues no hay algún ahorro. Y mejor déjalas ahí para alguien que pueda aprovechar la promoción y que sí las vaya a ocupar. Por ejemplo, esta paleta gigante de Chupa Chups estaba como en $50 pesos. La encontramos ayer en $20 pesos. Este es un paquete, acabo de tirar la caja, pero viene así en paquete. Este es un shampoo de 400 mililitros junto con un acondicionador restaurador de 170 mililitros en $30 pesos el paquete de estos dos productos y su precio normal era como de entre $60 y $70 pesos. Este protector de labios, que el precio normalmente está en $38 pesos, ayer costó $5 pesos. Estos desodorantes, que el precio oscila más o menos en los $40 pesos, están en $20 pesos en promoción. Estas toallitas húmedas que cuestan regularmente $35, $36 pesos, las adquirí en $20 pesos. Compré varios paquetes, este ya se está acabando, pero compramos varios paquetes. Este es un salvavidas de Cars y salió en $10 pesos. Su precio normal era como de $50 a $46 pesos. Esta es una tablita para apoyar a los niños cuando están nadando, cuando están aprendiendo a nadar. Tabla infantil acuática. Costaba $60 pesos. Ayer la compré en $25 pesos. Y este paquete de pañales, con 80 pañales, el precio es como de $260, lo compré en $150 pesos. O $160 o $280, creo que es el precio. Ayer lo compré en $150 pesos. Y ojo, porque también estaba un paquete de la misma marca, de la misma talla, pero traía 46 pañales. Y este paquete costaba $188 pesos, con 46 pañales, $188. Y este, que trae 80 pañales, salió en $150 pesos. Entonces, bueno, estas sí son cosas que ocupamos, bueno, que yo ocupo en casa. Esto, por ejemplo, para ir a la alberca con mi hijo está súper bien. Estas sí son cosas que yo suelo ocupar, pero, les repito, si no, si ven promociones y no las ocupan, pues mejor, no las compren, porque entonces es un ahorro malentendido. Pero, en este caso, a mí sí me funcionó. Y regularmente, los fines de semana es cuando hay más promociones. Así es que echen ojito por ahí. Y esto fue lo que compré en promoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!